¿Qué es el Cacao? Eso ya lo venimos desarrollando hace muchos años, la producción generalmente es un poco fluctuante, un año puede elevarse más, otro año puede bajar más, pero lo que sí estamos convencidos es que estamos en un crecimiento del 15 al 16% anual, que es interesante, puesto que nos está permitiendo ya diferenciarnos inclusive con otros países de la región, como es Bolivia, inclusive Colombia mismo, que estamos creciendo muy fuerte en lo que es producción y productividad, pero esto basado inclusive a la mejora continua de calidad de procesos, que viene a ser la cosecha, pos cosecha, que dicho sea de paso, para nosotros es un gran reto. En el 2011, por ejemplo, hemos exportado alrededor de 120 millones como divisas para el país, que es espectacular, que ya en poco tiempo posiblemente igualemos o superemos a los hermanos cafetaleros, y para nosotros eso es un gran esfuerzo realmente. El año pasado hemos exportado alrededor de 42 mil toneladas métricas de cacao, póngale un 15%, posiblemente sea más o menos, y eso lo vamos a ver al final del año, generalmente las exportaciones reflejan anualmente. Perú ya no es un exportador de solo grano, Perú ya se ha convertido en un exportador de semi elaborados, que ahorita, por ejemplo, estamos exportando licor de cacao, manteca de cacao, polvo de cacao, coberturas, chocolates propiamente dichos, inclusive cascarilla de cacao, que para nosotros eso es un trabajo muy importante que desarrollamos en las organizaciones, es más, hoy estamos en los mercados más exigentes en el mundo, que es totalmente importante, estamos en Corea del Sur, estamos en toda Europa, en Estados Unidos, en Canadá, y eso de verdad que es un trabajo muy fuerte y comprometedor a todos los asociados en las organizaciones, trabajar la calidad, ¿no? Nosotros tenemos que diferenciarnos y tener en claro es que el Perú no es un país de volúmenes, el Perú es un país de calidad, posicionado y reconocido internacionalmente, y ese posicionamiento de la calidad es la que nos va a permitir tener los precios asegurados, tener los nichos de mercados más exigentes para que nuestros productores no se vean afectados en producir más y el precio esté asegurado hacia ellos. El cacao de Perú está muy cotizado internacionalmente, como usted verá, aquí hemos tenido la visita de muchos compradores internacionales, de muchos expositores internacionales, en donde ellos han valorado la calidad de nuestro cacao peruano. El principal destino hoy por hoy es Europa, después de Europa viene a ser Estados Unidos, de Estados Unidos viene a ser Canadá, y últimamente estamos entrando muy fuerte a Asia, que es Corea del Sur y a Japón. El principal destino hoy por hoy es Europa, después de Europa viene a ser Estados Unidos, de Estados Unidos, de Estados Unidos, de Estados Unidos.